¡Monte! ¡Monte, ven! ¡Vení, vení! ¡Te llega otra carta para el matrimonio! A ver, yo la leo. A ver, da que yo no sé leer, hombre, lee la voz. Bueno, ya te la leo. Dice el señor Monte Cristo Santuario y Zuluaga, Medellín, Colombia. ¡Monte! ¿Eso dice? Sí, es que Monte. Dice así, muy querido mono. Después de saludarte, paso a darte una pequeña muestra de mi hondo cariño, ya que como estamos en el siglo XX, tenemos nosotras, las pobres, que declararnos a los hombres. O sea que ya vemos a los pájaros tirarle a las escopetas. Mi mono, te diré que desde que te oí por primera vez, no hago más que pensar en ti. Y desde que te vi, sueño contigo, desayuno contigo, almuerzo contigo, como contigo y me acuesto con mi mamá. Así es mi mono. Te tengo un amor tan dulce como la miel de ganas de abrazarte, estrecharte y besarte. Te hablo de mi físico. Te diré que soy joven. Apenas voy a cumplir los 40 años. Dicen que yo tuve en mis manos el platón donde estaba el agua con que se lavó Pilatos. Mentiras. Mentiras. Soy enormemente bella. Imagínate que tengo un ojo volteado. Sí, yo lloro y me mojo las espaldas. Si me van a pegar un balazo a traición, me lo tienen que pegar por delante. Pero según la crítica, es mi mejor atractivo. La nariz mía, nariz muy, pero muy aguileña. Fumo y no se me moje el cigarrillo. Para la cédula me tomaron una foto de perfil y tuvieron que poner abajo un letrero que decía La nariz sigue a la vuelta. La boca, una boquita con un pequeño remangado, pero sin importancia. Cuando me besan no muerdo. No, ¿verdad? Cuando me besan no muerdo. Chupo porque se me cayeron todos los dientes. Mi cuerpo es recto como la autopista, me dicen la campeona de natación, porque nada por delante, nada por detrás. Y tengo un pequeño brinquito al caminar que no se nota. Mi monte. También te diré que soy muy modesta, ya que con solo agarrarte me sometería a vivir en cualquier forma, como es vivir en Miami, en Monte Carlo, vestir de cualquier almacén, como por ejemplo los mejores esquíes en la quinta avenida de Nueva York, y comer en cualquier hotel, como los mejores que hay en París. Como ves, soy una mujer 100% económica, pero cualquiera sacrificio es nada con tal de pescar semejante mono, qué hermosura. Sin más, por el momento y en esperar siempre de tu contestación, se despide tu más ferviente admiradora tuya, Cleofi. Bueno, pues había un tipo que era supremamente tartamudo. Ese hombre tartamudeaba escribiendo en máquina, o escribiendo popo. Muy tartamudo, gago, como dicen en otras partes. Iba por la calle, se encontró a un amigo, y el amigo le dice, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Pues, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ¿pero para dónde vas? a la iglesia a rezar ¿vas a rezar? la virgen me hizo un milagro un milagro un milagro el bestial ¿y qué milagro te hizo? yo iba por la calle con con mi señora de brazo y se armó una se armó una pelotera la pelotera más impresionante bueno pero yo no veo el milagro no 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 ve el milagro como le parece que salió a deslucir el pum el pum el pum el pum 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 el pum pum y a mi señora le pegaron un un baja un baja un baja un baja un baja lazo un baja lazo aquí aquí en el pecho pero hombre yo no veo el milagro que 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 no 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 ve el milagro como le parece que a mi a mi señora le que le quedó la bala aquí aquí entre entre aquí entre la entre las dos aquí entre las dos te aquí entre las dos entre las dos en la del escapulario Les voy a contar lo que le ocurría a un hombre que era supremamente celoso Horriblemente celoso y tenía una novia Y cualquier día la vivía pisteando Un día llegó a la casa de ella, se escondió en la esquina Y de pronto salió la sirvienta y se le fue el tipo y le dijo Óigame, venga acá A la orden, señor, en que puedo servirle, don Luis Te quiere, a sus órdenes Hágame el favor y me dice, ¿quién vino esta mañana aquí? No, señor, ahora por la mañana no ha venido nadie Yo no he salido a nada, ni a la carnicería, ni a la lechería, ni nada Pero aquí no ha venido nadie ¿Cómo que no ha venido nadie? Aquí vino alguien, ¿quién vino? No, señor, aquí no ha venido nadie Aquí no ha venido nadie hoy por la mañana Pero ¿cómo no va a haber venido nadie si yo acabo de ver un hombre que bajaba por las escalas? Ah, no, ese estaba aquí desde anoche Estaba un cubano sin trabajo, asilado por ahí en un país centroamericano Y no sabía qué hacer para poder comer y se entró al cabaret O restaurante más famoso que había allí Se sentó en una mesa y llamó al mozo ahí, al mesero Oye, ¿me ven acá? A sus órdenes, señor Hazme el favor tú y me traes a mí inmediatamente porque estoy con un hambre Bueno, chico, me traje un pollo Y lo cuña con una papita ahí Pero me lo traje rápidamente, oye ¿Cómo no, señor? Con mucho gusto Le trajeron el pollo al cubano El cubano empezó a comérselo Pero cuando ya iba a la mitad Sacó del bolsillo una cucarachita Y la metió en el plato Óigame, ven acá, hombre ¿Quién atiende aquí? A sus órdenes, señor Hombre, ¿cómo es esto que tengo una cucaracha en mi plato, hombre? A mí me van a regresar el dinero aquí Porque yo no voy a hacer un escándalo aquí Señor, cálmese, por favor Mire, este es un restaurante decente Es de primera categoría No nos hagas escándalo Pero, ¿cómo me encuentro yo esa cucaracha ahí en el plato mío? A mí me van a responder aquí Por los perjuicios que voy a tener Señor, cállese Hágame el favor Cállese Pida usted lo que quiera No le vamos a cobrar Pero no nos hagas escándalo Que este es un restaurante de mucha fama Señor Bueno, pero entonces a mí Me van a responder aquí con esta cosa No se preocupe, señor Bien pueda pedir usted lo que quiera Que no le vamos a cobrar Bueno, entonces me traje otro pollo entero Y otro para llevar Y me lo cuñan ahí con papa Con yuca Con toda esa cosa Con plátano Y me lo traen rápido Sí, señor No se preocupe Pero no nos haga escándalo Con el asunto ese De la cucaracha No se preocupe Se fueron a Atender al tipo Le trajeron el pollo Él siguió comiendo El cubano Y de pronto Un colombiano Que estaba en otra mesa También muy varado Se le acercó al cubano Y le dijo Oígame, señor Usted no tiene otra cucarachita Pues hay que me dar el favor Y me presto Bueno, en un restaurante Muy famoso Estaba un telegrafista Solo almorzando Estaba muy aburrido Cuando entró otro telegrafista Con su señora Y se sentó por allá En otra mesa Distante al telegrafista Que estaba solo Entró una pareja Muy dispareja Una señora Supremamente robusta Muy gorda Y un viejito Y un viejito muy flaquito Y entonces el telegrafista Que estaba solo Para entretenerse Tomó una moneda Y golpeando en un vaso Por el sistema Morse Se dirigió al otro telegrafista Que estaba en la mesa Con su señora Y le decía Poné cuidado Que pareja Tan dispareja Poné cuidado Que señora Tan gorda El ángel De la guarda Tiene que dormir En otra cama Qué cosa tan horrible Qué cosa tan espantosa Y qué viejito Tan flaco Parece parado En dos tomacorrientes A ese se lo trago Un pollo Sin sacudirlo Y el telegrafista Que estaba con la señora Tomó otra moneda Y otro vaso Y le contestó En la misma forma Tener más razón Que hasta Y qué pareja Tan dispareja Qué señora Tan gorda Esa señora Está tan gorda Que se sube A una báscula Y la báscula Saca una tarjeta Que dice Vuelva mañana Pero sola Y ese viejito Está tan flaquito Que se puede Lavar los pies En un escopete Dos cañones Y el viejito Que entraba Con la gorda Tomó otro vaso Y les dice Y a ustedes Cómo les parece Que yo soy El nuevo visitador De telégrafos Echaron a una sirvienta De una casa Y entonces Ellas fueron De la señora Y le dijo Vea yo me voy De aquí señora Y no me importa Irme A María De mejores casas Me han echado Yo sé que usted Me vota de aquí Por pura envidia Cómo así Petronella Que envidia Si señora Usted no me vota Y no por envidia Porque yo soy Más bonita que usted Y eso me lo dijo Su marido Y soy más elegante Que usted Y eso me lo dijo Su marido Y camino mejor Que usted Y eso me lo dijo Su marido Y beso mejor Que usted Y abrazo mejor Que usted Y dijo la señora Cómo así Eso se lo dijo Mi marido No eso me lo dijo Su chofer Estaba una pareja De novios En el campo Se habían Colocado Al pie de un árbol Admirando el paisaje Y de pronto Una serpiente La muchacha Muy asustada Le dijo al novio Luis Una serpiente Ay una serpiente Ay qué horror Una culebra Ay no Una culebra Matala Matala Que nos va a morder Matala Bruto Mata esa culebra Que nos muerde Matala El tipo se dio cuenta Que era una cazadora Perfectamente inofensiva Y por hacerse el valiente Entre la muchacha Le dijo Quédese quietica Luisita Y verá que no nos ocurre nada Oye Quédese quietica No nos ocurre nada No mate La mate No nos ocurre nada De ser tranquilita Se quedaron quietos En silencio Como media hora Y de pronto El tipo Haciéndose el valiente Le dice Luisita La cojo del rabo Dijo ella No, no Grito Una señora Vivía sufriendo Con el esposo Que era supremamente Sinvergüenza No pensaba En si no No pensaba Sino en beber En tomar trago Y andar con amigos Y un día llegó Y le dijo ella Hay 50 pesos Yo ya no aguanto Esta situación Ay Que cosa tan horrible Todo lo que queda En esta casa son 50 pesos Y no hay mercado Váyase rápido A comprar el mercado Pero cuidado Se gaste el dinero En otra cosa Y usted es un sinvergüenza Esté tranquila Mi amor Que ya le traigo El mercadito No se preocupe Oye No se preocupe Ya le traigo Su mercadito A la media hora Regresó el tipo Con una llanta La señora Terral Le dijo ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted pa qué Esa llanta? Ay Bendito Si ha dejado La plata En el mercado Se compró Una llanta Véala Y vea Que llanta tan buena Véala Ahí está la llanta Vea 50 pesos Me costó Y están a 350 pesos De franja blanca Y véala No me costó Y no 50 Pero como se me ocurre Ay Bendito sea mi Dios ¿Por qué me habré casado Yo con este animal? ¿Usted pa qué llanta? ¿Pa qué llanta usted Si usted no tiene carro? Ay Yo nunca le digo a usted Nada cuando compra brasier Eso sí Cualquier día un señor Entró a la casa Llegó bastante tarde Y resulta que encontró Un limosnero ahí Un limosnero Todo mal trajeado En fin Estaba ahí con la señora Y le dice Oiga un momentico mija ¿Qué está haciendo ese tipo aquí? Ay papito Es un señor que me dijo Que le diera una cosa Que usted no usara En la calle Dos criadas Se encuentran Y le dice una a la otra Que vale ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás trabajando? Y son de las espinosas Estás trabajando ¿Dónde las espinosas? Que se les ha dicho Yo trabajé allá Ay Cómo son de queridas Las niñas de esa casa Contame ¿Qué hay de la niña Clotilde? Y la otra La niña Clotilde La niña Clotilde Se fue para Panamá A Panamá La niña Clotilde A pasear No bruta Con pasear Pobrecita La van a operar Van a operar A la niña Clotilde No me contestan Van a operar A la niña Clotilde ¿De qué la van a operar? Dijo La otra Un rumor Bueno Un sacerdote Iba en un carro Muy bonito Último modelo De pronto se chocó Tuve un accidente El del otro carro Se bajó Y le dice Padre perdóneme No sabe que vergüenza Tengo con usted pues Nos hemos chocado ¿Verdad? A mí me da mucha vergüenza Porque yo venía entretenido Y yo he sido el culpable Padrecito Le dice El sacerdote No te preocupes Hijo mío Ha estado de Dios Que nos chocáramos Pero no ha pasado nada Afortunadamente Gracias a Dios No ha pasado nada No padrecito Pero yo me muero de la vergüenza Porque le he dañado su coche No hijo mío No te preocupes Dios quiso que nos chocáramos Pero no ha ocurrido nada malo Qué vergüenza padrecito Dañarle su coche nuevo A mí me da vergüenza Y mire cómo estoy temblando De los nervios Pero hijo mío ¿Qué se hace? Afortunadamente No ha ocurrido Ninguna desgracia Padre yo estoy muy nervioso Pero aquí en la gaveta del carro Traigo una botella de brandy A ver si nos tomamos Un brandycito Bueno hijo mío Tal vez nos caiga bien Para estos nervios Puede que nos caiga bien Yo también estoy muy nervioso Pero gracias a Dios No ha ocurrido nada Hasta aquel brandycito El tipo sacó la botella de brandy Y le sirvió un vasado Muy grande al sacerdote Aquí tiene padrecito Para los nervios El padre agarró el vaso Ay gracias a Dios Esto nos ha calmado los nervios Sirvió otro vasado El sacerdote Y le dice al otro Ahora tómate tu trago Dijo no padrecito Ahora si esperemos A la policía del tránsito Llegó un niñito a la clase Él siempre andaba con un compañerito Pero ese día fue solo Y le dijo la maestra A ver Pedrito Venga acá Porque anda solito Es que yo hoy estoy solo Ay si estoy solo Y no ando con mi compañerito ¿Y adónde está su compañerito? Hasta en el hospital Parecía un tabaco en el bolsillo De atrás todo quebrado ¿Cómo así? Está quebrado su compañerito Ay pobrecito ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos en mi casa Más bueno estábamos jugando Y yo iba en un tercer piso Y estábamos allá en la ventana del tercer piso Que era la calle Y nos estábamos asomando Y apostamos al que más se asomara Y ganó él Un tipo se fue a confesar Llegó donde el sacerdote Padre Yo vengo a confesarme A ver hijo mío Arrodíllate Arrodíllate y piensa en tus pecados Hijo mío Padre perdóneme No, no, no tengas temor Soy tu confesor hijo mío Arrodíllate Pero padre es que No te preocupes A ver Dime tus pecados A ver Dime tus pecados Padrecito es que Yo le quiero hacer una pregunta a usted A ver Haz la pregunta A ver Haz la pregunta Y no te preocupes hijo mío Arrepiéntete Pregunta Padre perdón Usted es el que aparta Las mujeres malas Así hijo mío Yo aparto las mujeres malas Hijo Apárteme tres pa'l sábado Por la calle No, 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 no Y ella era bastante buena moza Y entonces yo eché la sirvienta Y le dije que se largara ¿Y cómo te parece tan descarada, Ole? ¡Ay! No, cuando ya me había entregado todo Ya se iba a ir Le dije, vea, un momentico Y la llave de sus pies Se dijo, esa la tiene su marido Cualquier día un señor entró a la casa Llegó bastante tarde Y resulta que encontró un limosnero ahí Un limosnero Todo mal trajeado En fin, estaba ahí con la señora Y le dice, oiga, un momentico, mija ¿Qué está haciendo ese tipo aquí? Y yo, ay, papito Es un señor que me dijo Que le diera una cosa que usted no usara En la calle dos criadas se encuentran No, bruta ¿Cuál pasear? Pobrecita, la van a operar Van a operar a la niña Clotilde No me conté Van a operar a la niña Clotilde ¿De qué la van a operar? Dijo la otra, de un rumor Bueno, un sacerdote iba en un carro Muy bonito, último modelo De pronto se chocó Tuvo un accidente El del otro carro se bajó Y le dice, padre, perdóneme No sabe qué vergüenza tengo con usted, pues Nos hemos chocado, ¿verdad? A mí me da mucha vergüenza Porque yo venía entretenido Y yo he sido el culpable, padrecito Le dice, sacerdote No te preocupes, hijo mío Ha estado de Dios que nos chocáramos Pero no ha pasado nada Afortunadamente Gracias a Dios no ha pasado nada No, padrecito Pero yo me muero de la vergüenza Porque le he dañado su coche No, hijo mío, no te preocupes Dios quiso que nos chocáramos Pero no ha ocurrido nada malo Qué vergüenza, padrecito Dañarle su coche nuevo A mí me da vergüenza Y mire cómo estoy temblando De los nervios Pero, hijo mío, ¿qué se hace? Afortunadamente No ha ocurrido ninguna desgracia Padre, yo estoy muy nervioso Pero aquí en la gaveta del carro Traigo una botella de brandy A ver si nos tomamos un brandycito Bueno, hijo mío Tal vez nos caiga bien Para estos nervios Puede que nos caiga bien Yo también estoy muy nervioso Pero gracias a Dios No ha ocurrido nada Hace aquel brandycito El tipo sacó la botella de brandy Y le sirvió un vasado Muy grande al sacerdote Aquí tiene padrecito Para los nervios El padre agarró el vaso Ay, gracias a Dios Esto nos ha calmado los nervios Sirvió otro vasado El sacerdote Y le dice al otro Ahora tómate tu trago Dijo, no, padrecito Ahora sí esperemos A la policía del tránsito Llegó un niñito a la clase Él siempre andaba Con un compañerito Pero ese día fue solo Y le dijo la maestra A ver, Pedrito Venga acá Porque anda solito Ay, es que yo hoy estoy solo Ay, sí, estoy solo Y no ando con mi compañerito ¿Y adónde está su compañerito? Está en el hospital Parecía un tabaco en el bolsillo Y atrás todo quebrado ¿Cómo así? Está quebrado su compañerito Ay, pobrecito ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos en mi casa Más bueno estábamos jugando Y yo iba en un tercer piso Y estábamos allá en la ventana Del tercer piso que era la calle Y nos estábamos asomando Y apostamos al que más se asomara Y ganó él Un tipo se fue a confesar Llegó en el sacerdote Padre Yo vengo a confesarme A ver, hijo mío Arrodíllate Arrodíllate y piensa en tus pecados Hijo mío Padre, perdóneme No, no, no tengas temor Soy tu confesor, hijo mío Arrodíllate Pero, padre, es que No te preocupes A ver Dime tus pecados A ver, dime tus pecados Eh, padrecito Es que yo le quiero hacer una pregunta a usted A ver, haz la pregunta A ver, haz la pregunta Y no te preocupes, hijo mío Arrepiéntete Pregunta Eh, padre, perdóneme Usted es el que aparta las mujeres malas Ah, sí, hijo mío Yo aparto las mujeres malas Hijo, apárteme tres pa'l sábado Por la calle iba una señora Y una amiga le dice Que, ay, querida, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Contame Que hay de tu vida Hijo, ay, querida Ay, no, no, no Ahí estoy Más jarta Ay, no Estoy jarta, jarta El servicio Ay, no Las sirvientas Qué horror Ay, no No, no Hay de a que ser un caldo, querida No, no No, no No, no Ve, la última vez que tuve servicio Qué horror Qué sirvienta tan horrible, ¿oíste? Ay, bruta Cerrada y trancada por dentro Ay No, qué mujer tan animal, ¿oíste? No, es que no sabía ni tratar la casa ¿Cómo te parece? Pues que la eché Y le dije que me entregara todas las cosas Pues, ella me devolvió todas las cosas Porque yo la tuve que echar Y le eché Querida, no, es que los maridos Vos sabes cómo son Y todo Ella era bastante buena moza Y entonces yo eché la sirvienta Y le dije que se largara ¿Y cómo te parece tan descarada, Oli? Ay No, cuando ya me había entregado todo Ella se iba a ir Le dije, vea, un momentico Y la llave de su pie Se dijo, ya la tiene su marido En una casa Había un niño supremamente precoz Cualquier día golpean en la puerta Salió el niño a abrir Le dice un señor Eh, tu mamá está en casa Le digo, sí, pero mi papá también Un bobo, el bobo Montoño Llegó a un concurso de aficionados De una radio Y le dije, hola Aquí vengo Yo vengo a concursar Vengo a entrar al concurso Pero un momento Un momento Montoño Cuénteme una cosa Usted Usted que va a entrar a un concurso Este es un concurso de obras de teatro Yo hice una Yo sí, yo sí Yo hice una Sí, sí, sí Hice una de tres actos Ay, buena obra Bueno, Montaño A ver, cuéntenos ¿Qué obra hizo usted? Y vea Y resulta que entonces El primer acto El primer acto Se sube el telón Y es una calle Y ahí se ve entonces Una monja Una monja Que va llegando al palacio Y baja el telón Y se acabó el primer acto Y el segundo acto Sube el telón Y aparece la misma monja Ya más cerquita el palacio Terminé el segundo acto Y te será tu nuevo telón Y la monja Ya está al pie del palacio Y se acaba la obra Se acaba la obra ¿Y cómo se llama eso? Va la madre para el palacio Un señor desesperado Un señor desesperado Anda de compras Con un niñito De unos seis años Y en un almacén El niñito era Papá 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 Vámonos Ay, 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 papá Papá Ya no aguanto Papá, lléveme Papá, lléveme Papá Ay, yo no aguanto Papá Este es inquieto, hombre Este es inquieto No lo vuelvo a caer La calle Es que yo ya no aguanto Papá El señor desesperado Le pidió el favor A una de las niñas Que trabajaban en el almacén Señorita, por favor ¿Quiere llevarme este niño allí? Me tiene desesperado Ya no lo aguanto Sí, señor Como no, por supuesto No faltaba más Camina, criaturita Es tan hermoso el niño Venga, yo lo llevo, mi amor Camine, pues Bueno, ya hay que no esté Sí, camine, mi amorcito La señorita lo llevó A los pocos minutos regresar Y le dice el papá ¿Qué hubo? Ya, papá Ya, sí, estoy tranquilo Muy bien, ¿y qué? ¿Le diste las gracias a la señorita? Ah, ¿para qué? Ya también tenía que ir En una casa Había un niño supremamente precoz Cualquier día golpear en la puerta Salió el niño a abrir Le dice un señor ¿Tu mamá está en casa? Le digo, sí, pero mi papá también Un bobo, el bobo Montoño Llegó a un concurso de aficionados De una radio Y dice, hola Aquí vengo Yo vengo a concursar Vengo a entrar al concurso Pero un momento Un momento, Montoño Cuénteme una cosa Usted ¿Usted qué va a entrar a un concurso? Este es un concurso de obras de teatro Yo hice una Yo sí, yo sí Yo hice una Sí, sí, sí Hice una de tres actos ¡Ay, buena obra tan buena! Bueno, Montoño A ver, cuéntenos ¿Qué obra hizo usted? Y vea Y resulta que entonces El primer acto El primer acto Se sube el telón Y es una calle Y ahí se ve Entonces una monja Una monja que va llegando al palacio Y baja el telón Y se acabó el primer acto Y el segundo acto sube el telón Y aparece la misma monja Ya me acerquiste el palacio Y termina el segundo acto Y tercer acto sube el telón Y la monja ya está al pie del palacio Y se acaba la obra Se acaba la obra ¿Y cómo se llama eso? Va la madre para el palacio Un señor desesperado Un señor desesperado Anda de compras Con un niñito de unos seis años Y en un almacén El niñito era ¡Apá! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Apá! ¡Ya no aguanto! ¡Apá, lléveme! ¡Apá, lléveme! ¡Apá! ¡Ay, yo no aguanto! ¡Apá! ¡Está de quieto, hombre! ¡Está de quieto! ¡No lo vuelvo a caer la calle! ¡Es que yo ya no aguanto! ¡Apá! El señor desesperado Le pidió el favor A una de las niñas Que trabajaban en el almacén Señorita, por favor ¿Quiere llevarme este niño allí? Que me tiene desesperado Ya no lo aguanto Sí, señor ¿Cómo no? Por supuesto No faltaba más Camina, criaturita Tan hermoso el niño Venga, yo lo llevo, mi amor Camine, pues Bueno, yo voy con usted Sí, camine, mi amorcito La señorita lo llevó A los pocos minutos regresaron Y le dice el papá ¿Qué hubo? Ya, papá Ya, sí, estoy tranquilo Muy bien ¿Y qué? ¿Le diste las gracias a la señorita? Y yo, ¿para qué? Ya también tenía que ir Y yo, ¿para qué? Para un mundo mejor Solo pase amor Si tú y yo Buscamos arreglar esa situación Para un mundo mejor Solo pase amor